Siendo las seis horas de este miércoles, se realizó la recepción de dos detenidos extranjeros, ambos de nacionalidad chilena, quienes fueron aprendidos en Pedro Juan Caballero. Los mismos eran buscados por cometer hechos punibles de hurto agravado en la ciudad de Encarnación Central y Pedro Juan Caballero. Así mismo, son ciudadanos chilenos que cometieron hechos punibles acá en la ciudad de Encarnación y gracias a los indicios que hemos recogido con la ayuda de la víctima, realizamos el análisis y gracias a ello llegamos a la identificación. Hemos arrimado al Ministerio Público, al fiscal Edgar Villaverde, quien dispuso o se agredictó la orden de detención contra estas personas. Cabe mencionar que estas mismas personas también realizaron varios hechos punibles en la ciudad capital, en Asunción, y posteriormente, ayer en horas de la tarde, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, fueron detenidos por personal policial gracias a la orden de detención que fue dictado acá en la ciudad de Encarnación. Estas dos personas ya fueron trasladadas en postas acá hasta Encarnación y ya están depositadas en la comisaría primera a disposición del fiscal interviniente. ¿Cuál fue el modus operandi? Como ya es de público conocimiento, a través de los medios de comunicación, ellos prácticamente valiéndose de la habilidad que tienen para convencer a las víctimas para que puedan ingresar en los departamentos, normalmente ingresan y posteriormente empiezan a romper puertas para apoderarse de los objetos que se encuentran en los departamentos o casas de familia. Los detenidos fueron identificados como José Luis Jorquiera Ruiz, de 46 años de edad, y Rubén Bernardo Alvarado Guerrero, de 48 años de edad. El Departamento de Investigaciones de Delitos de Itapúa pudo llegar hasta el paradero de estas personas a través de la ayuda facilitada por una víctima de hurto en Encarnación.